Gracias, Jackie. Buenos días. Sin respeto a mis invitados internacionales, me gustaría tener esta presentación en español, como soy dominicano. Gracias. Buenos días. Esto que ven acá es gas. Es gas de hueso de aceituna, es gas de cáscara de arroz, es gas de jícara de coco, de residuos de madera. Es gas que para producirse no hace falta importar petróleo, no hacen falta logísticas, no hacen falta permisos. Es un gas que se produce cada vez que se producen alimentos. Cada vez que se producen alimentos se producen residuos. Este residuo es la base del combustible que usamos para procesar nuevos y mejores alimentos. O sea que nosotros nos enfocamos en residuos agroindustriales. Estos residuos agroindustriales que se puedan repetir fácilmente en toda Latinoamérica, en todo lugar donde sabemos que tenemos un déficit de energía y generalmente tenemos un déficit de más y mejores alimentos. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Nosotros dijimos, bueno, cada vez que se producen alimentos se producen estos residuos. Estos residuos tienen un poder calorífico y una característica común. Esos residuos fueron entonces pasados a una plataforma que in situ genera gas y electricidad para la misma agroindustria. Típicamente, para producir alimentos, el 30% es de costo de energía. Y el costo de energía en esta región y en este país podemos decir que está en 10 centavos el kilovatio hora. Realmente en este país está en 15, 17, 18 centavos el kilovatio hora. Entonces, ¿qué herramienta le damos a esa compañía que produce estos alimentos? Le damos una herramienta que in situ convierte, sin pedirle permiso a nadie, sus residuos a electricidad para bajar su costo de producción de alimentos. Y ese costo operativo está por debajo de los 5 centavos. Típicamente, como no todo pasa aislado, estamos todos integrados y todos conectados. Entonces, cuando nos conectamos a la red, con lo que se llama grid tide, el exceso de esa energía durante un momento determinado pasa a la red. Y pasa a la red con un carbon footprint, con una huella de carbono muy inferior a la que típicamente estaba absorbiendo de la red. Y le llamamos el ciclo de carbono neutral, porque si sabemos que los recursos naturales absorben el CO2, las agroindustrias, al procesar los alimentos, consumen esta energía con menos emisiones, el exceso de la energía pasa a la red. Y el subproducto de lo que queda en este proceso, que es una materia orgánica, se devuelve al campo, decimos que se crea un ciclo de carbono neutral. Cada planta de esta tiene menos emisiones que un auto. Y vamos a quedarnos con esa idea un momentito. Ese subproducto que se generó en ese proceso, que se llama proceso de gasificación, no es una ceniza, es un carbón. Es un carbón que tiene muchos minerales, que no se van con el tren de gas. Esa materia orgánica se devuelve a los suelos, le da un mayor rendimiento a la planta, le da una fortaleza, le hace más resiliente a plagas, mejora los suelos. Y esto no es nuevo, el biochar. Si buscan la palabra biochar comúnmente en internet, pueden conseguir años, cientos de años, de aplicaciones del biochar artesanalmente en diferentes lugares. Pero también le queda poder calorífico, o sea, energía. Esa energía que estaba almacenada en el recurso natural inicial, que le llamamos biomasa, de repente es como un concentrado, y si la biomasa inicial tenía, por decir, un número 4300 calorías por kilo, el biochar tiene 7000 kilocalorías por kilo. Entonces puedes usarlo como un combustible renovable para aplicaciones térmicas. Algo que me llenó, una sorpresa, que alguien dominicano agarró un cartón reciclado, es un paisajista, es una persona que tiene un vivero, y mezcló un par de nutrientes y sustratos y le puso biochar. Y agarró en cartones reciclados, con biochar, hortalizas, y le echabas agua y solamente te la llevabas a su casa, le ponías agua y en 30 días estaba cosechando hortalizas. Es un caso de estudio exitoso en Dominicana. Pero ahora volvamos a ese pensamiento que le dije hace un rato, de que cada planta de esta tiene menos emisiones que un auto. Y pongamos eso en perspectiva. Un megavatio, una planta de un megavatio al año, puede reducir 4700 toneladas de CO2 equivalente al ambiente. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que por cada agroindustria que implemente nuestra tecnología, equivale a como retirar 4764 camiones de circulación. Si toda agroindustria tiene una flotilla de distribución de sus productos, digamos que tiene una huella de carbón. ¿Pero cuántas agroindustrias tienen 4000 camiones? No tantos. O sea que este esfuerzo reduce significativamente la huella de carbón de la agroindustria. En República Dominicana, por cada mega, imagínense, es como el equivalente del 1% del transporte de carga total. Y así hemos ido los últimos ya casi nueve años de desarrollo, mejoras. Las ideas han ido evolucionando. Yo estoy aquí parado con una evolución de situaciones, no fue el plan inicial realmente. Hemos tenido muchos logros, éxitos, pero mucho más aprendizajes. Lo que sí aprendimos fue a controlar el fuego. O sea, cómo generar el gas, cómo producir un gas limpio, cómo automatizar el proceso, cómo optimizar la producción de gas de biomassa de un amplio espectro de residuos para distintas aplicaciones, eléctricas y térmicas. Y no todo fue fácil. No todo fue color de rosa. Realmente fue un gran reto. Por ejemplo, suplidores que te quedaban mal. Yo era banquero. Aquí tengo amigos de la banca. Aquí yo agarré diferentes proveedores, hicimos acuerdos, el cliente, hicimos toda una transacción, un project finance, todo estaba muy lindo. Cuando fuimos a prender la máquina no funcionaba. Y ya teníamos un compromiso. Así que nos tocó dejar la corbata en el banco y ponerme las botas y aprender de industrias y de los procesos, qué hacer con el proceso, cómo identificar tu variable, cómo medirla, cómo predecirla. Y en ese tiempo nos tomó dos años. Montamos un laboratorio en la planta. Dijimos, ok, ya estamos generando el gas. Ahora, ¿qué es este gas? ¿Cómo lo medimos? O sea, que el gas de la aceituna, del hueso de la aceituna, es el mismo que el de la poda, o el del álamo, o el de la poda municipal, o el del pino. ¿Qué son? Y cómo lo podemos trabajar. Aprendimos sobre el ciclo de vida del árbol, el árbol energético, las fincas energéticas. Sabemos que los árboles jóvenes absorben CO2 y te dan oxígeno, mientras que los maduros se van pudriendo y emiten metano, que emiten el efecto negativo superior al positivo. Entonces, tú tienes que rejuvenecer la finca energética, usar esa biomasa. Ahora, el reto más complejo y más remunerador de todos fue el de manejar gente. Y gente inteligente, eso es difícil. Gente de diversos países, de diversas costumbres, con intereses distintos, todos trabajando e empujando para un fin común. Cuando logramos estabilizar la planta, gobernadores y autoridades de la República Argentina, donde estábamos, entendieron nuestro propósito y visitaron nuestra planta, enviándonos distintos tipos de residuos, a ver si podíamos procesarlo y generar energía para su provincia. Agroindustriales, empresarios, también de diferentes lugares nos fueron enviando sus residuos hasta la planta donde estaba. Imagínense a un gobernador tener que explicar que con la basura, con el residuo, se ganaban votos. Que se generaban empleos en el área rural, empleo distinto a lo que se acostumbraban. Generalmente en la zona rural tienes pocos tipos de trabajo fuera de una gran agroindustria que esté por ahí. Con esto se dinamizaba la economía rural, tenías talleres que te suplían para la planta también. Se dinamizaba la economía rural. Y también se generaban empleos con equidad de género. Así que en el 2012 terminamos la primera planta de producción de energía modular. Esto trabajaba con residuos de aceitunas para producir aceite de oliva premium. Uno de los proveedores era una compañía grande pública en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y publicó que éramos los primeros en Latinoamérica en lograr esto. Yo no estaba llevando el control de eso, pero bueno, tenía un peso partido del medio que me quedaba ya hace tiempo. Y por lo menos teníamos el New York Stock Exchange Press Note. Otro caso de mucho aprendizaje aquí en República Dominicana fue con cáscara de arroz, con la cual se usan los residuos para generar la energía que requiere la producción de alimentos. La producción, el procesamiento de jícara de coco, otra planta aquí en Santo Domingo, usa residuos, chips de acacia, mancium, que aquí se conoce mucho en República Dominicana, como un transporte de energía, una materia con buen transporte de energía. La planta la hemos ido mejorando. Hoy en día para generar 1.3 megas se requieren 500 metros cuadrados, más o menos. Le hemos desarrollado herramientas de inteligencia artificial. Le hemos desarrollado un software. Yo he aprendido mucho también en estos dos días del M-Tech, cuando ayer Casey de Google le estuvo diciendo, ¿quiénes aquí saben cómo funciona un microwave? Pero cuánta gente de aquí lo usan. Y realmente nadie sabe aquí cómo funciona exactamente un microondas, pero todo el mundo sabe que tú le das y calientas tu comida. Es la misma idea que queremos llevar con la tecnología. No queremos que el que recolecta la aceituna sea que el experto en gasificación. Queremos que simplemente genere la energía que requiere para producir alimento. Entonces, le hemos ido desarrollando la tecnología para que con un botón el operario pueda decir, ok, ahora voy a trabajar con jícala de coco. Le da y trabaja con jícala de coco. Ahora se me acaba, que pasa mucho en esta zona, se me acaba, voy a trabajar con residuos de madera y le da un botón y sin apagar la planta también sigue trabajando. Así que hemos ido desarrollando mucho, tanto hardware como software, internamente. Pero de algo que sí estoy muy orgulloso, es que todo este esfuerzo se ha hecho con capital intelectual y financiero 100% dominicano. Y este es el primer reactor que yo construí en República Dominicana que se va a poner aquí para generar energía limpia y renovable. Así que así es como estamos poniendo nuestro granito de arena, mejorando la calidad de vida de las personas, llevando empleo donde entendemos que se necesitan, reutilizando los residuos que anteriormente se descartaban o se malgastaban, generando energía limpia y renovable en favor de producción de más y mejores alimentos, creando la base para una economía circular y cuidando al medio ambiente de una forma rentable. Gracias. Muchísimas gracias.